Marco Antonio Solís y los Bukis Mix con DJ Eric, el Cuscatmeco. Impact Records, la vida que se escucha. Que ya jamás iré a buscarte, pero nunca dejar de amarte. Y pongo todo de mi parte, para seguir haciendo loco. ¡Vivo ya más! ¡Vivo ya más! ¿A dónde vayas? ¿Vas a encontrarte? Algún libidinoso que te hable palabras románticas. ¿A dónde vayas? Tarde o temprano. Tocará a alguien en tu mano y un beso le ves. Tu niño y ternura necesitan de ti. Tú eres tu locura. Ya no lo hagas sufrir. Qué triste es su vida. Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón. Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión. Síguenos en Twitter, búscanos en Facebook como Impact Records. Bajo este cielo te prometo, que ya jamás iré a buscarte. Pero nunca dejar de amarte, y pongo todo de mi parte, para seguir haciéndolo. Recordaré las cosas buenas, que le brindaste a mi vida. Olvidaré esta despedida, y guardaré bien escondidas, mis ilusiones para ti. Te voy a amar, porque este verás lo que siento. Y el que lee mi pensamiento, no me ha prohibido hasta el momento, así dejarme de adorar. Te voy a amar, y retaré a mi mala suerte. Hasta en la hora de que mueres, aquí en mi alma hay de tenerte. Hasta después, te voy a amar. Juan Juan Antonio Solís, Los Bukis Mix, con DJ Eric, el Cuscatlicón. Adiós, querida esposa. Inusión de tantos sueños, dueña de mi vida rosa. Adiós, perdóname. Adiós, mujer hermosa. Comprensión de mis sentidos. Adiós, de mis traumas escondidos. Adiós, reina mí, adiós. Marco Antonio Solís. Adiós, ya que en el mundo no pudo ser, los Bukis Mix. Entonces, en el cielo será, que tú puedas amarme como yo, a ti, hasta la eternidad. Yo iré a esta injusta secar a los tiros. Adiós, ya que en el mundo no pudo ser, los Bukis Mix, con DJ Eric, el Cuscatlicón. Tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás, con tu mirada. Adiós, ya que en el mundo no pudo ser, los Bukis Mix. Adiós, ya que en el mundo no pudo ser, los Bukis Mix. Adiós, ya que en el mundo no pudo ser, los Bukis Mix. Entonces, solo pensarás, si siente el mismo amor por ti. Si aciertas, tú por fin serás feliz. Pero si no entra un llanto, pensarás. A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por ti serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender Cosas que no queremos Alguien que nos ayude a sentir Más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos Fui tropezando por muchos caminos con penas, con llanto, pero siempre con mi fe La tristeza desapareció La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito no necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que va de luchar Con amor no hay temor al final Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que va de luchar Con amor no hay temor al final Gracias, señor Gracias, señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor no hay temor al final Gracias, señor Yo robé De tus ojos negros de ellos De esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo el dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llegó Hasta hoy pude guardar aquí en mi verso La ilusión que poco a poco construía Ahora solo hago allá Tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Y así me quedó Y así me quedó Y así me quedó Con que poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirar de sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué piensas hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Y ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo por A realizar esta ilusión tan prohibida Cómo entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie He hecho feliz Yo te debo tanto Tanto amor que aún Yo recuerdo mi designación Sé que tú me amaste Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Y quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender ¿Por qué tú no estás? Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo ir Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte De amar Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te extraño más que nunca Despierto y te recuerdo Mal amanecer Te espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Te haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera nacido Si no te hubiera nacido sería tan feliz Si no te hubiera nacido sería tan feliz El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera nacido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual Cuando Antonio Solís Mix Con Vigil Beric Busca el rincón El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Impact Records Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz? Impact Records No hay días más tristes Que aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprezo Hoy voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo el despertar Oyendo una voz Te habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Síguenos en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records Ya no te canses más Entiendo todo Entiendo todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar En mi personal En mi persona A un rey más no Tengo corona Así que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido Búscate con Sé que a dónde yo voy No hay laberintos Por eso somos tan distintos Por eso somos tan distintos Dos Con distintos caminos Tu gran mujer Yo siempre niño Tú Desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo Tan diferentes Más paralelos Y de frente Dos Y hoy se tienten la mano Para decirse adiós ¡Vamos! 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 Viéndolo bien Ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo a ti ya no hay amor Yo te levanto cada noche para ti una mitad Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Impact Records Síguenos en Twitter, búscanos en Facebook como Impact Records Yo creí en tus palabras y en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante él estaba ya comprometida con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré pero será un mejor final De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Con mí conocerás nunca feliz Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui De veras yo no voy a detenerte Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y hablar de ti no quiero más No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste? No Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste? Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir No sé cuánto podré resistir He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Con la luz de tu mirada Con la luz de tu mirada No estarás solita Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás nunca dentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te dé amar Marco Antonio Solís y los Bookies Mix Con DJ Eric en Buscateco Síguenos en Twitter Búscanos en Facebook Como Impact Records Las mejores producciones de El Salvador El Salvador No estarás solita 노re No estarás solita no te da Cámbaliar No estarás solita no te da